Se estremece, se estremece zaradera con la exclusión de promociones, ofertas y premios del supermercado Macroeconomía. Supermercado Macroeconomía es ahorro, comodidad, excelente servicio. En Macroeconomía le invitamos a participar del supermercatón. Además, además, utilice nuestra tarjeta de puntos para comprar y ganar. Y como si fuera poco, por compras superiores a 50 mil pesos, participe en el sorteo de una hermosa nevera. Estamos ubicados en la diagonal 30, número 1284, Macroeconomía, donde comprar es ganar. Y el contrato Plan o Paz, como ha sido catalogado para el Departamento de Arauca, ha sido un total fracaso. Así lo han afirmado algunos diputados del Departamento. El contrato Plan o Paz, al parecer para el Departamento de Arauca no ha funcionado. Noticias La Lupa Araucana consultó a los coadministradores del Departamento de Arauca y no es tan conforme como han manejado el famoso contrato Plan. Definitivamente la percepción es clara. Nosotros tenemos un concepto frente al contrato Plan que ha sido una especie de un contentillo de un fondo donde realmente nos llena las expectativas del Departamento. Prueba de eso es que ha sido como más bien la lucha por obtener el manejo de unos recursos de ciertos sectores políticos que a la hora de la verdad no concretan la inversión que merece el Departamento de Arauca. Y hoy por hoy, usted lo sabe, no tenemos ni gerente del contrato Plan. Ha sido una disputa de fuerzas políticas ahí, de un contrato donde le están colgando todo lo que de una u otra manera debe llegar al Departamento y que a la fecha indiscutiblemente no llena las expectativas del Departamento. Por lo menos no como dirigentes políticos, no como población de Arauca. Para Dumar Abel Sánchez, diputado de Arauca, el contrato Plan está sin gerente. El contrato Plan no tiene gerente, que no le renovaron el contrato a la persona que estaba. Y la verdad es que no sé cuánto estuvo esta persona, pero igual no se sintió en absoluto el accionar de esta figura de financiación de proyectos. Y yo creo que fue un sofisma de distracción que utilizaron algunos dirigentes políticos para poder sacar unos recursos del Departamento, porque aquí lo que hay que dejar claro es que el Departamento ha colocado por lo menos un 70 o 80% de lo pactado en ese contrato Plan, pero el Gobierno Nacional escasamente habrá puesto un 20 o 30%. Lo que quiere decir que el pueblo de Arauca fue engañado, fue asaltado en su buena fe con ese famoso contrato Plan, que realmente no cumplió las expectativas que se generaron en un comienzo. Según Marco Somoza, diputado de Arauca, el contrato Plan ha sido un fracaso y que solo se ha utilizado en campañas políticas. El contrato Plan, para mi concepto, ha sido un fracaso en el Departamento de Arauca. Es un fracaso y es un engaño que le hizo acá a la población araucana con respecto a que con eso se hizo muchas campañas políticas y la inversión ha sido muy poca. Lo que se quiere es hoy en día que ese contrato Plan, el Gobierno Nacional, vea las necesidades que tiene nuestro Departamento de Arauca y de una vez por todas hagamos estas inversiones que tanto necesita el Departamento de Arauca. Pero yo desde acá de la Asamblea Departamental les digo que para mí, como dirigente político, el contrato Plan ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso por miles de razones. Lo convirtieron en cuestiones políticas, lo convirtieron en puestos burocráticos, lo convirtieron en unas peleas políticas que al fin y al cabo quien sufre es nuestro Departamento de Arauca. Entonces yo lo llamo a una reconciliación, a una unidad de partidos, a una unidad de dirigentes políticos, sociales, agremiaciones, de que hagamos un frente común y le llegamos al Gobierno Nacional que ponga los ojos en el Departamento de Arauca. Ya es hora que el Gobierno Nacional nos saque la inversión y la deuda que tanto nos debe desde la explotación petrolera. El diputado liberal Miguel Parra, este contrato Plan no ha ejecutado ninguna obra con recursos de esta figura. Desde mi punto de vista no, porque desde que se empezó el orden del contrato Plan hace seis años se miraba con una expectativa grande de grandes obras que venían para el Departamento de Arauca, pero al día de hoy yo no veo esas obras cristalizadas, sobre todo en mi municipio, porque nosotros no tenemos injerencia en todo lo que se maneja a través del contrato Plan. Quisimos alguna vez que de pronto nos llamaran al menos para ver qué proyectos se estaban priorizando, pero no, eso no pasa por aquí por la Asamblea, pero nosotros siempre a través de las diferentes administraciones municipales observamos que no ha sido posible llevar contratos grandes a los municipios. El contrato Plan o Paz no ha dado los suficientes resultados para el Departamento de Arauca, como lo señala Nacer Cruz Matus, diputado. Si tomamos en términos de resultados, el contrato Plan no ha dado los mayores resultados al Departamento de Arauca. Teníamos establecido que el Gobierno Nacional hacía una contrapartida a lo que podía colocar el Departamento. El Departamento ha colocado cerca del 76% de los recursos que le correspondía para el contrato Plan y la Nación solamente ha podido retribuir alrededor del 23% de lo que le correspondía a ellos como aportar al contrato Plan. Yo creo que hay que hacerle una exigencia, ya será al nuevo Gobierno, de que se reformule el contrato Plan en cuanto a la distribución de los recursos que se puedan utilizar en otras necesidades o necesidades más puntuales que requiere el Departamento de Arauca, pero que toda la dirigencia política debemos unirnos en pro de exigirle al Gobierno Nacional que así como nosotros cumplimos, el Gobierno Nacional nos cumpla con los recursos que quedó comprometido en la firma de este contrato Plan frente a todos los araucanos. Pero lo que sí está claro para la dirigencia política del Departamento de Arauca es que el famoso contrato Plan o contrato Paz, como ahora lo llaman, ha sido un total fracaso para esta región del país.